Y me quedan de mi ángel, te traigo de mi, ahora tú me quedas, ay que yo me quiero, y en mi corazón no me dice que te quiero. Sin amor, sé que va a ser conmigo, sin amor, no sé cuánto me dice, sin amor, no sé cuánto me dice, sin amor, no sé qué punto para morir. Dime que te quiero, dime que te quiero, y me saldí a mi, ya que yo te viva bien, no me dice, pero no jamás soy mi piel. Nunca me atreví a las muertes y pezadas, las puertas que nosotros pudieron pasar, tú te con tus cariños, en tu forma, la de la voz, como cosas que quieran, no van a ser mi corazón no me dice, sin amor, no me dice, sin amor, no sé qué punto para morir. Dime que te quiero, y me saldí a las muertes y pezadas, las puertas que nosotros pudieron pasar, tú te con tus cariños, en tu forma, la de la voz, como cosas que quieran, no van a ser mi corazón no me dice, sin amor, no sé qué punto para morir. Dime que te quiero, y me saldí a las muertes y pezadas, las puertas que nosotros pudieron ser cariños, nootras, por mí.